Pero como no te voy a querer No te voy a querer, no te voy a querer Pero como no te voy a adorar Mira la luna, que luna, la luna, que luna, la luna que esta llena de amor Mira la luna, que luna, la luna, que luna, la luna esta llenita de amor La noche llega y el amor esta ahi, el amor esta ahi, el amor esta ahi Esta escondido pero se que esta ahi, el amor esta ahi, el amor esta ahi Se que se oculta detras de la luna, busquemos, busquemos que el amor esta ahi Pero como no te voy a querer No te voy a querer, no te voy a querer Pero como no te voy a adorar No te voy a adorar, no te voy a adorar Mira la luna, que luna, la luna, que luna, la luna que esta llena de amor Mira la luna, que luna, mi luna, que luna, la luna esta llenita de amor ¡Levante, yoño, levante! Yo sé que a vos me hablaron mal de mí Que soy tan solo un charlatán Que soy igual a los demás Que yo no sé amar, que solo sé besar Yo sé que a vos pensas muy mal de mí Que yo quiero solo jugar Que yo quiero solo dañar Que yo no sé amar, que solo sé besar ¡Hey, tú! ¿Qué te piensas del amor? ¡Hey, tú! ¿Quién te piensas que soy yo? ¡Hey, tú! ¿Qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? ¡Hey, tú! ¿Qué te piensas del amor? ¡Hey, tú! ¿Quién te piensas que soy yo? ¡Hey, tú! ¿Qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? ¡Yo! ¡Yo! Aguante, 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 Jacinto ¡Aguante, Aguante, 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 Jacinto Le peguen la panza, le peguen el ojo, le peguen la oreja, le peguen la espalda Aguante, aguante Jacinto, que la mano viene dura Aguante, aguante Jacinto, que la mano viene dura Aguante, aguante Jacinto ya Mientes, siempre tú mientes Mientes, te gusta mentir Siempre tú vas por la vida diciendo mentiras de amor Mientes, que bien que mientes Mientes, tú sabes mentir Siempre tú vas por la vida diciendo mentiras de amor Mentirosa, mentirosa, mi adorable mentirosa, la mentira de tus ojos me atrapó Mentirosa, mentirosa, mi adorable mentirosa, la mentira de tus ojos me atrapó Cuando las manos tuyas quieren tocar las mías Cuando la realidad se vuelve fantasía Cuando en un solo día Tengo la eternidad Y se hace compañía mi triste soledad Cuánto te amo Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Música Música Cuando los años pasen Te hayas vivido tú Cuando ya no me abrace Tu tierna juventud Cuando de aquella sonrisa Cuando de aquella sonrisa Nada nos quede ya Siempre que tenga vida Y cuando te dirás Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves ¡Gracias! Él llega solo al baile, le dicen que es el peor No tiene una amiga, no tiene un gran amor La noche ha terminado y con nadie bailó Regresa sola a casa, soñando un gran amor Feito, 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 que de madrugada te quedas solito Feito, 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 que cada mañana mueres un poquito Feito, 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 que de madrugada te quedas solito Feito, 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 que cada mañana mueres un poquito Ya no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das Pues tan solo un juguete soy, del que ya te has cansado tú No tendré que vivir sin ti, si no quiero morir de amor Pues solo un juguete como yo derrama muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad cuando tú me dejas y te vas Solo volveré si tu amor me das Solo volveré si tu amor me das Pues tan solo un juguete soy, del que ahora te ríes tú No más días inútiles, ahora sé lo que quiero yo Pues tan solo un juguete como yo derrama muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad cuando tú me dejas y te vas Ya no puedo estar a tu lado más Ya no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Noche Sortilegio superstición La gitana habla de traición Al ver la línea de su corazón Hoy las cosas de querer, hoy orgullo de mujer Celos llenos de amor, sombras de confusión Uno vas, uno tres, me dijo la mujer Su honra pisada, su alma ultrajada El odio araña a Carmen de España Uno más, uno tres, me dijo la mujer Su honra pisada, su alma ultrajada El odio que araña a Carmen de España Deja ya de luchar Deja de seguir buscando Basta de andar y andar Basta de caminar Tú has jurado que jamás, ya nunca, nunca más Lo irías a buscar Y de pronto ayer, de pronto ayer Tus ojos se cegaron con el brillo de su piel De pronto ayer, de pronto ayer Tu vida comenzó de nuevo al verte frente a él Ese hombre es, ese hombre es tu amor Ese hombre es, ese hombre es tu pasión Ese hombre es el que soñó toda la vida Ese hombre es tu luz, tu mar, tu sol, tu Dios Ese hombre está creado justo a tu medida Ese hombre es el amor, el dueño de tu amor A él te entregarás, por él vivirás Su cuerpo entero será tu presión Ese hombre es todo tu amor Oh, 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 oh Chime, chime... Estoy llamando a casa, llamando a mi mujer A ver si ella está haciendo lo que tenía que hacer Estoy llamando a casa, llamando a mi mujer A ver si ella está haciendo lo que tenía que hacer Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañado Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañado Porque hay un ruido en la línea Porque le tiembla la voz Porque hay un ruido en la línea Ahora me voy para allá En cada pieza tengo un teléfono guardado Pa' poder atenderlo cuando estoy ocupado En cada pieza tengo un teléfono guardado Pa' poder atenderlo cuando estoy ocupado Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañado Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañado Porque hay un ruido en la línea Porque le tiembla la voz Porque hay un ruido en la línea Porque hay un ruido en la línea Porque hay un ruido en la línea Ahora me voy para allá Porque hay un ruido en la línea Porque hay un ruido en la línea Porque hay un ruido en la línea Creí que eras mía Creí que me querías Eres tú la vida de mi corazón Yo por ti reía Yo por ti lloraba Eras tú la dueña de todo mi amor Y siempre me decías Que eras tan solo mía Que estaba en tu mente Y en tus sueños con vos Hoy dices que es mentira Que nada prometías Y como si nada Me dijiste adiós Dijiste que sí Dijiste que no Dijiste que eras mía Y que era mío tu amor Dijiste que sí Dijiste que no Dijiste que eras mía Y que era mío tu amor Me dejaste mujer ingrada Me dejaste sin compasión Me dejaste mi negra linda Dejando pena en mi corazón No te olvides de tu regreso Yo sé que tú volverás Esperando estar en el puerto Esperándote una vez más Esperando estar en el puerto Esperándote una vez más Me fuiste Y como te amaba Me fuiste Como te lloraba Me fuiste Sabiendo que mi vida Ya no era vida Si no estás tú Me fuiste Y como te amaba Me fuiste Como te lloraba Me fuiste Sabiendo que mi vida Ya no era vida Si no estás tú Me dejaste mujer ingrada Me dejaste sin compasión Me dejaste mi negra linda Dejando pena en mi corazón No te olvides de tu regreso Yo sé que tú volverás Esperando estar en el puerto Esperándote una vez más Esperando estar en el puerto Esperándote una vez más Me fuiste Y como te amaba Me fuiste Y como lloraba Me fuiste Sabiendo que mi vida Ya no era vida Si no estás tú, te fuiste Y como te amaba, te fuiste Y como lloraba, te fuiste Sabiendo que mi vida ya no era vida Si no estás tú Ella está en ese bar Él corre a buscarla Para decirle esta vez Cuanto la ama Y al traspasar esa puerta Busca su mirada Con dolor ve que otro hombre Hoy la acompaña Ella lo mira en los ojos Y a él se le escapa una lágrima Su hombre pide explicación De lo que pasa Discúlpeme usted señor por mirarla Yo confundí a su mujer Con una linda muchacha Que yo amaba Y ella vio Solo una lágrima Vio Tan solo una lágrima Vio Del alma Y ella vio Solo una lágrima Vio Tan solo una lágrima Vio Del alma Del alma Pensar que estuve un tiempo Enamorado de ti Que todo prometías Y nada recibí Yo me hubiera quedado Si no fueras tan cruel Me habría acompañado Y hubiera sido fiel Vivía presionado Pa' no perder tu amor Vivía encarcelado Pa' no sentir dolor Cruel, cruel, cruel Si no fueras tan cruel Cruel, cruel, cruel Me haría sentir bien Cruel, cruel, cruel Si no fueras tan cruel Cruel, cruel, cruel Me haría sentir bien Si no fueras tan cruel Vaquero apretado al cuerpo Y una camisa marrón Dos zapatillas muy blancas Del año 2000 Alza cigarrillos Un peine Se apresta a salir Él sale a la calle Se va hasta la esquina Alguien lo viene a buscar Se va para el baile Esta noche No le importa más Que buscar una chica Besarla Invitarla a bailar Porque es El hijo del sábado es Un hijo del sábado es Tiene alas en los pies Porque es El hijo del sábado es Un hijo del sábado es Tiene alas en los pies La música entra caliente En su sangre La siente en sus venas correr Las luces estallan La noche Es fiesta y placer La fiebre lo atrapa Lo mata Se apodera de él Porque es El hijo del sábado es Un hijo del sábado es Tiene alas en los pies Porque es El hijo del sábado es Un hijo del sábado es Tiene alas en los pies Vamos a verlo Lo que tiene Lo que tiene esa mujer Vamos a ver Lo que tiene Lo que tiene esa mujer Me han dicho Que no me quiere Que tiene otro querer Me han dicho Que no me quiere Que tiene otro querer Le pregunto yo a esta gente ¿Qué le pasa a esa mujer? Le pregunto yo a esta gente ¿Qué le pasa a esa mujer? Me han dicho Que anda buscando Buscándose otro querer Me han dicho Que anda buscando Y ahora vamos a ver Y vamos a ver, vamos a ver, y vamos a ver a esa mujer Y vamos a ver, vamos a ver, muy pronto a ver a esa mujer Y vamos a ver, vamos a ver, muy pronto a ver No eres la misma hoy, no sonríes igual que ayer No pareces estar aquí, ni miras ni quieres hablar Nuestra casa se ha vuelto gris, tengo miedo por ti y por mi El silencio lo envuelve todo, me grita que ya no eres mía Mía, 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 amante amada mía Mía, 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 porque yo te siento solo mía No, sé que tuve la culpa yo, no me importa pedir perdón Lo importante es vivir en los dos, vivir con la misma ilusión Somos parte del mismo amor, no debemos romper jamás Todo tiene su explicación, saber perdonar es amar Na 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 Música Despierta corazón, la vida no termina aquí Si alguien te traicionó, olvida allí a ese sufrir Cuando se ama de verdad, en la vida todo va Y después de una loca pasión, te espera un gran dolor Olvida a esa mujer, que no te supo comprender Que era para ti la imagen misma del querer Fue por eso que al saber, que todo se terminó A esa pérfida ingrata le cantas con mucho dolor Ay, a tu va a ver, lo que sufrí mi bien Ay, a tu va a ver, lo que es perder un gran querer Ay, a tu va a ver, lo que es sufrir mi bien Lo que es perder un gran querer Para quedarte sola, sola Te pasabas las horas, sola Buscando tú las cosas que nunca encontrarás Que nunca ya tendrás Querías el mejor, buscabas al mejor Gozabas el amor, solo con el mejor Querías el mejor, buscabas al mejor Parado en un rincón, a mí nadie me vio Para quedarte sola, sola Te pasabas las horas, sola Buscando tú las cosas que nunca encontrarás Que nunca ya tendrás Querías el mejor, buscabas al mejor Gozabas el amor, solo con el mejor Querías el mejor, buscabas al mejor Parado en un rincón, a mí nadie me vio ¡Ey! 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 Te conocí por una amiga Que teníamos los dos Vivías estudiando Con tus gafas de color Usabas ropa suelta Ocultabas tu pudor Y nunca me escuchabas Cuando te decía yo Pero tú eres sexy Tú eres bien, bien sexy Y aunque lo ocultabas Yo lo adivinaba Porque tú eres sexy Tú eres bien, bien sexy Y aunque lo ocultabas Yo lo adivinaba ¡Va! 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 En tu guardapolvos tenías siempre un alfajor Que comías en el patio cuando el timbre ya sonó Que te sueltes el pelo, te pedía por favor Y nunca me escuchabas cuando te decía yo Pero tú eres sexy, tú eres bien bien sexy Y aunque lo ocultabas yo lo adivinaba Porque tú eres sexy, tú eres bien bien sexy Y aunque lo ocultabas yo lo adivinaba Pero tú eres sexy, tú eres bien bien sexy Y aunque lo ocultabas yo lo adivinaba Porque tú eres sexy, tú eres bien bien sexy Y aunque lo ocultabas yo lo adivinaba Porque tú eres sexy, tú eres bien bien sexy Y aunque lo ocultabas yo lo adivinaba Y aunque lo ocultabas yo lo adivinaba Y aunque lo ocultabas yo lo adivinaba Y aunque lo ocultaba yo lo adivinaba